Dane DeHaan ha negado los rumores de que volverá a interpretar el papel del Duende Verde en Marvel's Spider-Man 3, la secuela de Spider-Man, lejos de casa, UCM en declaraciones a Radio Times en una conferencia de prensa reciente, DeHaan, quien interpretó a Harry Azborn, también conocido como Duende Verde, DJ de Amazing Spider-Man 2 de 2014, confirmó que no aparecerá en la tercera película de Spider-Man para el UCM junto a Tom Holland. De hecho, le dijo firmemente al medio que no hay nada de verdad en las especulaciones de que volverá a disfrazarse de supervillano, no hay verdad en esos rumores. Ni siquiera sé cómo se llevaría a cabo, afirmó. Ciertamente me encantaría hacer algún tipo de película como esa otra vez. Me gusta hacer películas de superhéroes o en ese tipo de mundos y estoy seguro de que volveré a encontrarme con ellos. Y no tengo idea de qué están haciendo ahora con las películas de Spider-Man, pero realmente no creo que haya un mundo en el que eso su vuelta sería posible, concluyo, según varios informes y rumores. Las estrellas anteriores de Spider-Man Tobey Maguire, Kirsten Dunst y Andrew Garfield saldrán en Spider-Man 3, junto con sus homólogos villanos Doc Octopus y Electro, interpretados por Alfred Molina y Jamie Foxx. Doctor Strange también aparecerá en la película, y se espera que lleve al UCM directamente a Doctor Strange y al multiverso de la locura. Prevista para 2022, el reparto de Spider-Man 3, confirmado o no, parece estar insinuando un cruce entre Spider-Verse multiverso proporciones épicas, que posiblemente podría estar entrelazado con eventos posteriores en el UCM, particularmente el multiverso de la locura. Recordad que, en estos momentos, el estreno de Spider-Man 3 está fechado para el próximo 17 de diciembre de 2021. Esperemos que no haya retrasos debido a la pandemia del coronavirus, algo que está volviendo a afectar a muchas producciones cinematográficas últimamente.